¿Viste? Larry se cambió el nombre también. Fíjate. La ridisco duro. Vengo a ver esto. La ridisco duro. ¡Ora! Saluda por conche tu madre. ¿Cómo se cambiaron el nombre? En Steam. En tu perfil y lo modificas. O aprieta el... ¿Cómo acceder al Steam? ¡No! ¿Qué? ¿Entró? No, le digo al Max ya por no. ¿Entró? Ah, ya figurita. ¡Clazo! Matijuan. Matijuan. Yo cubo los 10 gigas. En un 10. Son 100 gigas por 10 meses. 100. 100. Ah. Igual poco. 10 gigas me suelen. Pero mira ese hueón como voló. Los cubo. Oye Batman que vuela lindo. Batman no vuela po weón. Lo peor. ¿Es un mustiélago o no? No. ¿Es un mustiélago que no vuela? Lola salvó. Lola salvó. ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Pero pegale! ¡Ah! ¡Los cubriados! ¡Mira! ¡Son rígidos! ¡Uy! ¡Fatman! ¡Eres terrible, bueno! ¡Ja, ja, ja! Volaron los dos po weón. ¿Como, como hojas? Y si quiere, quería ir al choque. Sienta el choque. ¡CHOQUE! Quiero ser portero, Kevin. Queda en el arco. ¿Ese hueón tiene a Mickey Mouse arriba en el auto? ¡Mmm! 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 ¡Lol! ¡Ah, bueno! ¡Lol! 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 ¿Qué tenía que decir? ¡Vamos, Mati! ¡Won! ¡Ah! ¡Pero qué bueno que son! ¡Lol! 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 ¡Ahora! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! Me activó como sol. ¡Eh! Este niño no tiene foto. ¡Dijo Po! Mi papia es un hot barco! que quedo como mosca en la pared mira hay un buen, ese buen quedo como mosca en la pared un argentino que? a ver cuantas copas tenes? empezamos tu vuelo de la orilla we llegue a ver hay un argentino prz hay un argentino con el argentino wey argentino este wey es un gigante wey se me andaba a la chucha hace rato wey wey argentino el weyon venia volando la chucha y esta, me da reguleo cuidado 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 no voy a dejar nada ay pino que bueno que sos fue un tiro muy suelto que huea dijo? no huea ganado yo el pico da reguleo si que raro el pico que habla rapido el je tío ah si tal cual ah buena mate ah si yo venia pasando algo no? oh el arquero no atrapa nada po wey que arquero no esta po wey ya 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 el piruki win o ahi ya me quedo por hacer es que no estamos avanzando tampoco po wey lopo que? ahi ya me quedo por dero? no pero se lo dejaste listo quien es el? flurry que? 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 Y mi grabo Equipad man Me quedo No Terrible relajado pegandole Gol ¿Van a volar por Manu? Ese bueno es bueno man Mira Yo quería perder Ya bonito Uy, Viru no te enojes Ahí, mira va gol No, no alcanzo a entrar Y tu entretinido